Hay dinero virtual y cada vez más plataformas como para ir pagando. La pregunta es si se pagan todos los impuestos. ¿Cómo es esta cuestión? Está Esteban Raffaele con nosotros para el primero de sus temas. Esteban. Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, sí, ¿sabés qué? Arba acaba de informar hoy a la mañana, en realidad, que va a empezar a pedirles a las plataformas digitales que canalizan pagos de los comercios. Hablamos básicamente de dos empresas, ¿sí? Mercado Pago, que es la empresa de Mercado Libre, y Todo Pago, que es una empresa de Prisma, que opera la tarjeta de crédito Visa. Les va a pedir que sean agentes de retención. Esto quiere decir, los comercios, y muchos particulares también, venden cosas a través de estas plataformas digitales. O sea, cobran este dinero a través de las plataformas digitales. Estas operaciones no estaban alcanzadas por las retenciones impositivas que se les hacen al resto de las operaciones. Por ejemplo, cuando vos pagás con tarjeta de débito, al comercio le retienen a cuenta de ingresos brutos un porcentaje del dinero, y también la AFIP le retiene IVA, le retiene ganancias, y eventualmente alguna transacción tiene que pagar impuesto al cheque. Bueno, esto no ocurría con las operaciones que se canalizaban por estas plataformas digitales. Algo que es cada vez más habitual, o sea, cuando vas a comprar, viste que a veces no tienen el POS, el equipo POS. Pero tienen el celular y una aplicación. De esto estamos hablando, justamente de esta aplicación, que es la que reemplaza al POS tradicional, y que cursa los pagos por este tipo de plataformas. Bueno, esto es lo que ahora va a empezar a pagar impuestos. Claro, claro. ¿A partir de? A partir de, en el caso de ARBA, es a partir del primero de septiembre. ARBA, el interrecaudador bonaerense, le da un plazo hasta el 31 de agosto a las empresas operadoras para que se inscriban y empiecen a retener ingresos brutos. ¿No te pueden decir, bueno, si pagás con esto es más caro el producto? No. No, no, no. Lo que puede llegar a pasar de manera indirecta es que aumente los precios de los productos porque tienen una mayor carga impositiva. No debería pasar, pero bueno, de alguna manera, no es que el precio unitario de lo que compres tenga que salir más caro por esto, digamos. Esto va a sintonizar, te decía, con algo de AFIP. AFIP anunció el lunes a la tarde que en los próximos días va a publicar resoluciones para que este tipo de operaciones también paguen IVA, retenciones de IVA, y de impuestos a las ganancias. Y además que las transferencias que se hagan entre personas jurídicas y a estas plataformas, yo te transfiero dinero a vos, yo soy una empresa, te transfiero a vos que tenés otra empresa, también sean sujetas del impuesto al cheque, de las retenciones del impuesto al cheque. Son impuestos que pagan el resto de las operaciones, pero que estas no estaban alcanzadas y ahora lo que dice el gobierno es que para que sea más equitativa la cosa, bueno, se empiecen a pagar también estos impuestos acá. ¿Querés ampliar tu casa y una construcción, Procrear Mejor Hogar? Siempre tenemos dudas, muchas preguntas. Acá están las respuestas, Esteban. Sí, bueno, esto también lo tenemos en tn.com.ar, tiene que ver con Mejor Hogar, que es la línea de Procrear destinada a refacciones y pequeñas construcciones en tu casa. Es muy importante. Es muy importante. ¿Una habitación más? Sí, o hasta una pequeña refacción, una conexión de gas. Vos querés comprarse una cocina a gas, por ejemplo, la tenés que conectar, tenés que hacer una obra en tu casa, también está alcanzada. ¿Qué es esto? Básicamente es un programa de descuentos, no es un crédito, es un programa de descuentos en un montón de comercios de todo el país, a los cuales se accede inscribiéndose al programa en la web oficial del Procrear. Pueden inscribirse familias con ingresos netos de hasta 50 mil pesos, ingresos que no necesariamente tienen que ser un ingreso en blanco, sino que si sos empleado informal, bueno, también podés anotarte. Es interesante. Esta es la gran diferencia, porque como no es un crédito, bueno, no tenés que dar ningún respaldo en este caso, ¿no? Tenés que... Un programa de descuentos. Exacto. Y hay algo que, bueno, esto te decía, ya se ha denunciado la inscripción, la inscripción va a estar vigente hasta fin de mes, hasta el 28 de julio, se van a sortear 35 mil cupos y los beneficiarios van a acceder a todo este programa de descuentos que son de hasta el 50% con un tope de 20 mil pesos. Claro. O sea, es un descuento interesante para aprovechar. Pero hay algo más que le están dando una vueltita en el gobierno, que es que lo están relacionando con los créditos ANSES. O sea, vos podés sacar tu crédito ANSES, cuando vos gestionás tu crédito ANSES te pregunta ¿para qué querés usar el dinero? Si vos ponés construcción, probablemente te llegue un mail diciéndote mirá que te podés escribir acá. Entonces, la plata que vos tomás el préstamo te puede rendir el doble. Genial. Y es un poquito darle la vuelta como para que hace rendir un poco mejor la plata. Cualquier ayuda es buena. Exacto. Cualquier ayuda, un manguito que pueda arrimar como para mover un poco la economía, todo sirve, ¿eh? Bueno, es lo que está pasando, digamos, con este tipo de acciones, créditos ANSESES son tasas 50%, o sea, no están regalando la plata, es deuda que toman la familia, pero ya se dieron dos millones y medio de créditos en lo que va entre pedidos de abril y ayer. O sea, son créditos de promedio 25 mil pesos, es un dinerito que empieza a mover una pequeña porción de la economía, pero que cambia un poco la sensación, digamos. Está entendiendo